Cuando la acción es un sentimiento, ya está todo hecho. Las manos están presentes, dando una realidad. Cuando los vecinos realizan una actividad, en este lugar, merendero de Colonia Molina. Hoy estamos presentes en este lugar, dando la realidad social de estas manos laboriosas. Susana, ¿nos puede decir cómo se desarrolla este merendero en el lugar? Yo soy Susana, soy la que dirige acá el merendero de Colonia Molina. Y pertenecemos al movimiento Barrio de Pie. Y nosotros atendemos alrededor de 70 chicos que vienen a buscar la merienda. Y les damos la leche, les damos las tortitas. Es de poder ayudar a Colonia Molina, que está muy olvidada. Y hay mucha necesidad, poco trabajo. Entonces es una ayuda que les damos a las familias de acá. Lo cual constituye que son una herramienta útil en el lugar. Sí, sí porque muchas están contentas porque les podemos dar, no es una vez a la semana, pero les ayuda mucho a la familia. ¿Cómo se siente usted al hacer esta actividad en el lugar? Feliz, feliz de poder ayudar. De ayudar, de poder ayudar y si uno pudiera dar más, daría más. Hola, soy Susana, pertenezco acá al merendero de Colonia Molina, a la cual pertenecen 16 personas ayudando. Mire, nosotros queríamos pedirle su donación. Porque acá servimos la copa de leche en las tardes, una vez a la semana. Nosotros necesitaríamos de su ayuda, por lo menos para una vez al mes, entregarla, hacer la olla popular y poder entregar la comida para los chicos. Servimos meriendas una vez a la semana, todos los martes. Y queríamos a ver si podían donarles cosas, una ayudita. Les pedimos por favor, para que podamos servir a los chicos, y tanto a los chicos como a los padres. Y esa es la función que nosotros tenemos acá en el merendero de Colonia Molina. Hola, soy María Eugenia, soy una colaboradora del merendero. Necesitamos alimentos no perecederos para hacer una olla popular cada 15 días, por lo menos, para los habitantes del lugar. Llegando el invierno, cuando la necesidad es mucha, necesitamos de su ayuda, lo cual trabajo no hay. Y en este lugar hacen falta muchas cosas, como por ejemplo el asfaltado de las calles, la iluminaria del lugar. También tampoco tenemos buena atención de salud. La escuela tampoco está en condiciones. Ya hace una semana de comienzo de clase, y los chicos todavía no empiezan, porque los baños no están en condiciones. Soy colaboradora del merendero de Colonia Molina. Entre dos semanas queremos festejar el cumpleaños de los niños, y necesitamos donaciones de golosinas, cosas que nos puedan ayudar para festejar el cumpleaños de los niños. Desde ya, muchas gracias. Marcela, con las inclemencias del tiempo que estamos ahora, a veces a ustedes se les llueven los techos, la necesidad básica de ustedes que van a pedir un nylon, y tienen que ir a la delegación de Puente de Hierro. Y ustedes no viven en esa localidad, viven en Colonia Molina, lo cual no me dicen que van a pedir allí, y no están agendados. Es verdad, no los ayudan en ese territorio. Y nosotros ayudamos a más de 70 niños, a los cuales ellos tienen muchas necesidades, por lo cual pedimos donaciones de zapatillas, ropas, abrigos, en lo cual los puedan ayudar. Usted, ¿cómo se encuentra realizado que un medio comunitario le esté haciéndole una nota en su domicilio por la tarea que usted realiza? Estamos muy agradecidos por este medio, para difundir la tarea que estamos haciendo con cada niño, que le hace falta una copa de leche, y alguna ayuda más que se le puede brindar. Muy agradecidos por el medio, por esta entrevista que los ha brindado. Le agradecemos, le agradecemos muchísimo por venir a tomarse un tiempo hasta acá, para venir acá a Colonia Molina, que estamos muy olvidados, como ya lo hemos dicho. Así que le agradecemos a este medio. Desde Colonia Molina, informó Eduardo Jiménez, Giramundo, comunitario.